Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular en esta discoteca musical internacional. Ahora, después de Panamá y Madayanet, nos embarcamos en nuestro avión y llegamos a Miami. Estamos cerquita. Salimos Barranjilla, ciudad de Panamá, y después llegamos a Miami a entrevistar a otra panameña, Sofía Constantino. Ella es una conquistadora. Con su segundo nombre, es una conquistadora con su música, que nos va a hablar aquí de su vida personal. Tranquila, que aquí no buscamos chisme de novio ni nada de eso, sino de su vida, papi, su familia, cómo está con su vida, dónde nace y todo eso. Bueno, nosotros siempre le hacemos estas preguntas a ellos porque nosotros siempre queremos decirle a la gente que detrás de Sofía Constantino hay un ser humano. Sí. Ese ser humano va a abrirnos su corazón y nos va a decir estos dos nombres reales y nos regalas, por favor, tus apellidos, el de papi y el de mami, para que la conozcamos. Si quiere decirle edad, porque normalmente las mujeres no dicen las edades en las entrevistas. Pero ella es una bebé. Sí, tiene una cara de baby, mejor dicho. Y una adolescente. Sí, sí. Ella no pasa de 22 años, ¿verdad, Sofía? No, 19. Sí, 19. Casi tiene tu edad, Jané. Oh, sí. Tiene edad. Yo no pasa de... Yo cumplí 25 y... No me dejaste terminar de periodista. Ah, no, tampoco. Tampoco. Más. No, mamá. Yo quería no te ayudar y tú no te dejas. Bueno, Sofía, ¿y quién influyó en tu vida? O sea, quién de tus papás, hermanos, familiares, tíos, primos, abuelos, le gustaba la música allá donde naciste y tú los veías. O sea, si yo quiero, en vez de que me regalen muñeca, regálenme una guitarra, un piano de juguete. Entonces, esas partes nos interesan saber para saber de dónde vienen tus raíces. Entonces, nombres completos y apellidos completos. Bueno, ya dijiste que tienes 19 años de edad para que la gente conozca al ser humano detrás del artista. Bienvenida, Sofía. Hola, me llamo Sofía Victoria Constantino y tengo 19 años y para... Constantino es tu primer apellido. Sí. ¿Y el segundo? Arauz. Arauz. Perfecto. Bueno, continúa. Comienzo de nuevo como... No, 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 ya continúa. Ya nos dijiste los nombres y los apellidos. Entonces, desde pequeña, a mis papás siempre les gustaba la música. Entonces, ellos yo creo que me influyeron como mucho, mucho para yo ser como cantante y querer tocar instrumentos y aprender sobre la música. O sea, ellos se sentaban a oír música, bailaban y todo, y te sacaban a bailar. Sí. Todo eso pasaba. Baila y... Pero ellos, ningún instrumento, ninguna cantaba ni nada. Mi mamá piensa que puede cantar y siempre hace karaoke, pero no es que aprendió, no. Ajá. ¿Y en el colegio cómo fuiste? Social, social. ¿Y en los actos cívicos? Yo siempre, como en el colegio y en la high school, yo siempre hice como los talent shows y como cantaba. Y cuando tenía como oportunidades, siempre lo hacía. Y también me metí como en coro. O sea, ¿tú naciste en Ciudad de Panamá o en otra ciudad? En la Ciudad de Panamá, sí. ¿Y de qué edad se fueron a los Estados Unidos? Yo a los meses me mudé a los Estados Unidos. O sea, por eso hablas más Spanish English o más agringado que panameño. Sí. Ok. Bueno, esa parte, como dice Janet, la parte del high school, en esos colegios normalmente se apoya mucho las clases de música o son materias de elección? Son más materias de elección. O sea, coro era como una clase de elección. No era como una matemática o una ciencia o inglés. Perfecto. ¿Y por ese lado te metiste? Sí. ¿Coros o algún instrumento también? Yo en la escuela nada más hice coro, pero siempre en mis clases de canto me enseñaban como un poquito de piano. Y ahora cuando ya comiencé clases en la Universidad de EAS en Medellín, tengo una clase que es clase de piano. Entonces eso va a ser mucho. Ah, ¿ahora en Medellín? O sea. O sea, yo estudio en Medellín. Estudia en Medellín. En la escuela de audio y sonido de Colombia. Sí. Sabes que yo no lo había oído. Tú lo habías oído, Janet. Sí. Su universidad. Sí. Hay muchos músicos que se están preparando allá. Ahora no entiendo cómo ella de Panamá, viviendo en Miami, cómo escogió a Envigado para perfeccionarse en su parte artística. Es que yo tengo... Musical. ¿Tiene familia en Medellín ahí? Sí, yo tengo un tío que es músico y él nos recomendó esa escuela o universidad. Excelente. Entonces debe ser muy buena escuela. Sí. ¿Cuántos semestres son? O por trimestre o por... Es como dura... Yo voy a hacer como la parte vocal y eso dura dos años. Y después, si quieres continuar, hay una parte que es más de negocios y también dura dos años. Ojo, no es malo de la segunda parte. Nosotros, Janet y yo siempre le decimos a los artistas que hay que tener un plan B. Pues el artista que entrevistamos antes de ti estudió cine y está teniendo las dos carreras, cine y música, y no quiso estudiar música. Estudió cine y ahora está produciendo la mayoría de sus videos y está produciéndole videos a otras agrupaciones. O sea, es un modo de entrar. Y además, te serviría más adelante porque tú sabes que en este mundo tuyo también hay muchos vivazos, tumbadores, rateros que se disfrazan. Tremendos sacos, perfumes, perragamos, unas pintas espectaculares y son los peores estimadores del mundo, Sofía. Entonces, ¿cuál es tu objetivo principal de estar en la Escuela de Audio y Sonido de Colombia? Como ahorita mismo estoy haciendo la parte de la voz, entonces para mejorar como canto y aprender más como todo lo que se... Es más como para aprender a cantar mejor y poder grabarme, por ejemplo, si voy a un estudio, ya puedo hablar con el que me graba la voz, ya voy a entender más como cuando entro y veo las computadoras que está pasando y todo. Entonces, estoy muy emocionada para poder como entender toda la parte de audio, de la voz, para cantar mejor y todo. Eso, eso, déjame felicitarte, Sofía, porque casi la gran mayoría de los músicos no son estudiados, no son estudiados y no es crítica para nadie, pero es bueno saber un poquito más. Sí. Porque hay músicos que estudian la música y de pronto no estudian el pentagrama, o sea, hacer con las notas y todo eso, que no es obligación tampoco. Pero hay unos que les ha servido, hay otros que no les ha servido. O sea, estudias bastante Solfeo. O sea, yo ya tomé como un semestre y me enseñaron como las notas, obviamente me enseñaron como usar, como si me hagas como algo, poder como escribir con las notas. Entonces, era como muy interesante porque yo nunca había hecho eso. Entonces, ya puedo como hablar con otros músicos y poder como hablar sobre música. Entonces, es muy chévere. Y el mismo músico es muy crítico con sus colegas. Sí. No sabes escribir música, Sofía, porque yo sí. Sí. Sí, eso es fácil. No es fácil. Eso no es fácil. Sofía, quisiera que nos hablaras un poquito acerca de nada de eso, que es tu nuevo lanzamiento. Nos hablaras un poco de cómo, qué buscas transmitir con este proyecto. Y cuál es el mensaje que tú como intérprete y como, tú estuviste en la escritura o hiciste algo en el proyecto. Quisiera que nos hablaras acerca del mensaje que tú incorporaste en esta canción. La canción se llama Nada de Eso y se trataba de algo que yo estaba pasando en el momento, que es yo gustaba de alguien y él gustaba de mí, pero yo no quería nada de eso, como que quería nada con él. Nada más quería pasarla bien, ser libre, poder disfrutar de la vida. Eso es por eso que la canción es como un pop reggaetón para disfrutarlo, bailarlo y pasarla bien. Pero yo no quería nada serio con él y él no sé cómo no sabía eso. Siempre le decía como que no quería nada serio, pero eso es por eso que escribí la canción, para que las mujeres y la gente que se sienta como yo que quiere ser libre, puede disfrutar una canción así. No, es lógico, es lógico, o sea, yo siempre he dicho que las mujeres deben manejar su independencia como tal y no crear dependencia de alguien de su pareja. Sobre todo con este grado, Sofía, de toxicidad que hay en las relaciones. O sea, tú ves de 10 parejas, 8 a 9 son tóxicas. Sí. No es mentira. Sí. Crecen con traumas. Tóxicas. Ah, sí, 8, 8 son tóxicas. Crecen con traumas. De pronto, los traumas que tú ves normalmente en una relación de pareja es que vamos a hablar, voy a hablar como hombre y Janet va a hablar como mujer. Mi papá era un infiel. Mi papá golpeaba a mi mamá. Mi papá es, sigue siendo mujeriego. Entonces, esas tres partes, llegas tú, conquistas a una dama y tú no quieres que te pase eso. Porque o yo me vuelvo mujeriego por castigar a la mujer. Y cuando consiga una buena pareja como Sofía, no quiero que Sofía se vista como tal, se ponga ropa como tal, se maquille como tal, prospere como artista como tal, porque después me va a dejar. Esas normalmente son las toxicidades del hombre. No sé, Janet, cuáles son las toxicidades de la mujer. Bueno, yo, lejos de hablar de la toxicidad de mujer, me gusta que Sofía, en su canción, nada de eso, esté hablando acerca, enseñándole también a la juventud del día, que tú puedes divertirte, tú puedes salir, tú puedes estar con tus amigos, con tus amigas. Y solamente para divertirte, más que nada, tú puedes ir con tus amigas, viajar, pasear, en el ámbito de la misión, el respeto. Y si tu pareja, Janet, si tu pareja confía en ti, confía en ti desde las seis de la mañana hasta las seis de la mañana del otro día. Claro. Entonces, me gusta mucho el mensaje que Sofía está dando en esta canción, sobre todo que es una chica joven que le esté transmitiendo eso a la juventud de hoy día. Ese es un buen mensaje. Gracias. ¿Quién te apoyaron en este proyecto, Sofía? Mis papás, cien por ciento. Y detrás de, tú como escritora y como cantante, ¿tienes un grupo? ¿Quién trabaja contigo en...? El que me ayudó a escribir la canción se llama Mendes, y él es un venezolano que yo trabajé con él en Medellín, donde escribimos la canción juntos, y es súper talentoso, súper bueno. Y el que hizo la producción es Nando López y Sherman E. Fine, que también están en Medellín. Sofía, ¿cuántas canciones tienes compuestas y cuántas grabadas? Wow, ok. Entonces, yo tengo muchos demos ya grabados, pero no, todavía no los he sacado porque son demos y quiero como encontrar mi sonido. Pero nada más tengo como en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas, tengo una que se llama Girl Like That, en Peligrosa, y nada de eso. Entonces, ahorita me hizo... ¿Tienes cuatro o cinco canciones subidas a la red digital? Sí. No, estás bien. A los 19 años estás comenzando, eso no tiene nada de malo. Y eso está bueno, Yanel, que esté encontrando su sonido real, porque de pronto cuando tengas ya 29, escuches lo que grabaste a los 19, y dices, ay, yo grabé eso. Sí, o sea, me pasa ahorita. Sofía, una pregunta, ¿qué artistas han influido en este transcurso de tú estar buscando tu madurez artística? ¿Qué artistas han influido en tu proceso? Para mí, Ariana Grande, porque amo su voz y amo las melodías y todo lo que hace en su música. Entonces, para mí, ella me inspira mucho. Cada vez que voy al estudio, estoy poniendo una canción de ella o algo para prepararla. ¿Dónde es? ¿Ella es cubana? No, yo creo que ella es como una italiana, americana. Italiana, americana. ¿Y de Colombia quién es? ¡Ay, no, 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 quitaste la pregunta! ¿Y de Colombia? Shakira, obvio, me encanta. Shakira, ¿qué te parece? Nuestra Shakira, colombiana. ¿Qué te parece, Karol G? Me encanta. Pienso que ella tiene un mensaje muy poderoso y es otro nivel. Es la reina del reggaetón ahorita mismo. El empoderamiento de la mujer. Sí. Bueno, con estas dos grandes artistas, Ariana Grande, Sofía, ¿cómo es? Shakira y Karol G. ¿Con cuál? Las tres las tienes así en un estudio. ¿Hacia dónde coges? Las tres. No, 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 no. Tiene que ser una. A un podio. O sea, las tres son número uno para mí, como las tres tienen, no las puedes comparar porque las tres tienen cosas diferentes que las hacen ellas. Y en su diferencia, ¿qué cogerías de Shakira? ¿Qué cogerías de Ariana? ¿Qué cogerías de Karol G? Para ti, para el pop. Para Ariana Grande, la super voz, todas tienen buena voz. La sensualidad de la Karol G, el super baile y la voz de Shakira. Que es diferente a todos, ¿no? ¿Qué cogerías de Karol G? ¿Qué cogerías de Karol G? Yo creo que para mí me encanta la voz de Ariana Grande. Me gusta mucho como el carisma de Karol G. pero me gusta mucho Shakira como ella es en el escenario y como es, me encanta como baila y como se transmite en el escenario mucho. Excelente. Sí, llega el momento de compartir allá en los Estados Unidos con un artista, como decimos nosotros, gringa. gringa o gringo, porque también puedes tener artistas, hombres, ¿con quién te gustaría de pronto encontrarte o compartir una canción? Ariana Grande. No, 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 ya quítate a Ariana Grande. Vamos a poner que Ariana es de Italia. Pero Taylor Swift, no sé. Ella también es americana, entonces yo creo que honestamente la escurícula es sería ella. Te parques ahí. ¿Has hecho conciertos para poquitas o bastantes personas? Yo sí me he presentado para, yo creo que un buen grupo de personas, todavía no como millones, eso ya viene. Pero por ahora como para mí, yo creo que sí. Exacto. Janet, adelante. ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? ¿Qué hay para el 2024? ¿Qué hay para el final de este año con tu nuevo disco? Nada de eso. Entonces, ahorita mismo voy a regresar a Medellín a estudiar y voy a estar comenzando a hacer un EP. Entonces, estoy muy emocionada porque voy a poder sacar como no nada más como una canción, como varias canciones. ¿Cuántas van a tener, seis o siete canciones? Yo creo que como seis o siete. Todavía no sé, pero creo que como seis a siete canciones. ¿En qué momento te llegó la inspiración para nada de eso? Por lo que estaba pasando. Por lo que estaba pasando. Sí, la vida. No, pero por ejemplo, ¿en qué horario? ¿Estabas dormida? ¿Te despertaste? ¿Estabas en clase? O sea, ¿cuál fue ese momento que te llegó, como decimos, la musa? O sea, entré al estudio con Méndez y él me preguntó, ¿qué te está pasando en tu vida? Y yo comencé a hablar y de la nada dije como que sí, pero yo no quiero nada de eso. Y él, eso tiene que ser la canción, vamos a escribir de eso. Entonces, así es como salió hablando. Bueno, regálanos un poquito así del coro de nada de eso. Ok, déjame pensar. ¿Te puedo regalar el intro? Lo que tú quieras. Este es tu programa. Ok. No te prometo que me voy a enamorar, que tú me gustas mucho. No quieres decir nada, nada, nada de eso. Serio, no quiero nada, 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 si es pa' eso, dale, gando pa' atrás. Este es como el intro. Claro, eso está muy bien. ¿Piensas cantar también en inglés? Sí, yo ya tengo unos temas que he sacado que son inglés, en español. Como que una canción que se llama Peligrosas en inglés y en español. Pero tengo dos que solamente son en inglés. Y estas que tú tienes grabadas, las cuatro o cinco en Spotify, ¿las vas a traducir al inglés o las vas a dejar así solamente? Yo creo que las voy a dejar así. O sea, yo creo que yo voy a sacar, como por ejemplo que Shakira sacaba canciones en inglés y en español. Creo que será algo como así. ¿Vas a buscar los dos mercados? Sí. Bueno, excelente, muy bien. Te felicitamos, que te capacites, que estudies, que cantes en español, que cantes en inglés y coloques a tu hermoso país, que es nuestro país hermano, que solamente nos separa el tapón del Narién. Y que algún día fueron colombianos, pero nos sentimos colombos, panameños. Muchas gracias por acompañarnos en Magazine Espectacular. Y por favor, síguenos en nuestras redes, xmagazinm-alpiso-espectacular, alexlewis8, alexander-alpiso-lewis, el 8 es el número, en Instagram estamos alexanderlewis68, magazineespectacular, en Instagram y en Facebook, magazineespectacular y alexanderlewis. Entonces, ¿oíste? Regálanos, por favor, tus redes sociales. Es zofi.consta, sophie.consta en Instagram y también en todas las redes nos puedes encontrar como sophieconsta. O sea, estás en TikTok. Sí. Instagram y todo. Sofie, esta es tu casa de por vida. Ya sabes, aquí cada vez que estés haciendo un lanzamiento o cuando ya tengas tu EP completo, dile a Diego que, por favor, te traiga de nuevo. Muchas gracias. Muchas bendiciones con esta gran artista panameña que se está capacitando en nuestro país y que va a vivir en los Estados Unidos a subir el top latino que tiene acaparado a la música en el mundo. Gracias, Janet, por acompañarnos con esta gran artista. Bendiciones. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.